la venimos subiendo a la dronca quítese hombre, vamos a ver, déjame ver a uno para la izquierda lo van a pasar, no, no me van a dejar pasar, me están desviando un urbano, un urbano, se está quemando ¿para qué ves? aguanta, deja que me dejen pasar, ahorita te digo mira nomás esta desmadre ¿por qué no lo pusieron? 1911 es el número de la unidad el 1011 creo 1911 el 1011 pero me quemó sepa la madre, ahí está prendido madre yo estoy me andaba tomando en el 187 hoy es el 1911 me siento Cázares me siento el cheque ah carajo, calor ahí llega el calor que viene ese calor que viene ese calor que viene ese calor